Termina el día, se hace de noche a la ciudad Y es esa hora, donde todo va a empezar Me espera la fiesta, en otra parte Me espera los pueblos, y les amigas cargan ya Me subo al coche, cargo las cosas y voy Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy En una autopista agarrada Y si hubiese sentido las cosas En una autopista de tus besos Y no sé qué voy a hacer En todo esto ¿Qué se hace cuando algo te sienta a cambiar? A cambiarlo todo A probarte el lugar Hoy vibra el sol Y esta ciudad me atravesó Serán sus bosques Serán sus aguas, su olor Y esta energía Tendremos el sentir en armonía ¿Dónde quiero ser? En una autopista en la plata Y yo empiezo a sentir otras cosas En una autopista en tus besos Y no sé lo que voy a hacer En uno de losWorks ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!